Como mujer afro, y hoy nos trae... Ay, sorpresitas, hay regalos. Por partida doble, porque nos trae libro y obra de teatro. Pues mucha atención, pendientes a esta entrevista, porque ustedes al final de ella, por medio de trivia, se van a poder llevar uno de estos regalos. Y ya llegó, sí, la recibimos. Pero digamos, ¿cuáles son los regalos? No, es sorpresa. Dos libros. Sí, pero es sorpresa. Y cinco pases dobles para la obra de teatro. La gente tiene que estar ahí pegada. Ustedes no pueden estar ahí por interés. ¿Interés cuánto valéis? No, señor. Ahora sí llega la hora de recibir en nuestra sede una mujer polifacética, ya es hermosa, llenita de talento. Sin duda, es una gran modelo, una excelente actriz y también una aplaudida conferencista, defensora de la equidad y la multiculturalidad. Por encima de todo, una mujer orgullosamente afrolatina. Llega para hablar de todas sus conferencias, talleres. Nos presentará su libro, Rosa la Crespa, y también, por supuesto, hablaremos de su papel en la obra Cartas de Amor. Recibimos con un bravísimo enorme a Indira Serrano. ¡Pero qué belleza! Ay, muchas gracias. Un placer volver a Bravísimo, que siempre he considerado mi otra casa. Tanto de qué hablar, Indira, y es que tenemos que hacerlo inmediatamente, porque son muchos los temas. Siempre has sido una abanderada y te has apropiado del tema de hablar de la multiculturalidad, de enaltecer nuestras raíces y llevar con honor nuestra piel morena. Sí, yo empecé con un proyecto que se llama Reconstruyendo Imaginarios hace aproximadamente unos seis años y empecé desde mi punto de vista, desde qué significa ser una mujer afrolatina. Pero muy rápidamente me di cuenta que uno no puede hablar de una discriminación y no puede condenar una discriminación sin condenarlas todas. Entonces, este discurso ha crecido, se ha profundizado, y hoy hablo mucho más desde la interseccionalidad y trabajo en pro de los derechos de todas las comunidades que han sido vulneradas, desde la comunidad LGTBI, desde la comunidad con discapacidad, la comunidad indígena afro, con todo el respeto que se merecen y también creando un poco de conciencia acerca de la empatía que tenemos que tener con los otros y de la autoaceptación que merecen. Hablemos de seres humanos, aquí ya no hay colores ni estaturas, no. Somos seres humanos todos, ni siquiera hombre y mujer, pero si hay un imaginario colectivo ahí en el subconsciente de la gente, que ser mujer y más, si le suma, ser afrolatina, pues todo está en contra, como que los sueños no se cumplen, como que ya desde el nacimiento le dicen, mi hijita, a usted le va a tocar muy duro. ¿Cómo hacemos para romper eso? Eso lo rompe a uno sintiendo, entendiendo que el merecimiento para las personas que pertenecemos de una u otra forma a una comunidad vulnerada es un acto de rebeldía. Hay que entender que todos los seres humanos merecemos y que los sueños que vienen, yo creo que vienen de un espíritu superior, están ahí para poder hacerse realidad. Si los sueños los puedes hacer realidad, con trabajo, por supuesto, no te va a caer del cielo, pero que cuando perteneces a una comunidad vulnerada te tienes que rebelar ante el status quo, ante lo que la gente piensa, ante lo que se supone que debe ser y ir por tus metas, ir por tus sueños porque te las mereces. Y esa rebeldía se convierte justamente en el motor para convocar, para llevar el mensaje en diferentes espacios y cuéntanos cómo nacen estos talleres Reconstruyendo Imaginarios. Reconstruyendo Imaginarios nació en mi casa, yo estaba pensando un poco en mi experiencia y un día dije, ¿será que lo que me pasa a mí, bueno y malo todo, es solo mío o lo comparto con otras mujeres? Y se me dio por empezar a hacer unas conversaciones de mujeres en casa con un café y galletitas y me acuerdo que mis amigos decían como, ¿para qué sirve eso de sentarte a hablar con unas mujeres un rato? Y fui descubriendo, eran mujeres de todo, traté de reunir mujeres de todos los estratos, de todas las formaciones, con todo tipo de experiencias y descubrí que sí, que teníamos muchas cosas en común, muchas cosas para hablar, para compartir y ahí nace la semilla de Reconstruyendo Imaginarios. Y empecé a sumar como cosas y empecé a hablar del merecimiento, pero también empecé a hablar de la colaboración entre iguales, porque por ejemplo en el caso de las mujeres, tú lo sabes Sandra, que en el caso de las mujeres muchas veces nos dicen solo hay puesto para una mujer. Entonces... La cuota. La cuota. Compita. Entonces terminamos compitiendo entre mujeres en un universo donde hay mucho espacio lleno de hombres. Pero yo no compito con los otros hombres de acuerdo a mi capacidad, sino que compito con la otra mujer. Yo trato de entrar en conciencia de que eso hay que romperlo y no, tenemos que tener sororidad, tenemos que tener capacidad necesidad de aprender del otro, enseñar al otro y ese espacio se va abriendo y eso aplica para todas las comunidades vulneradas. Entonces, de ahí nace Reconstruyendo Imaginarios de ese espacio y empezar a hablar de lo que necesitan las personas para desarrollarse, para evolucionar. Y en esta Colombia que es tan complicada, tan necesitada de reconciliación, se convierte en un espacio muy necesario. A mí me choca de frente ya que hablen de cuotas de mujeres. O sea, ya ese punto de partida parece chocante. ¿Cómo así? Que es que hay que cumplir una cuota. No, si es capaz, sea mujer, hombre, afro, blanca, pequeña, oriental, si es capaz, tiene que poder hacerlo. ¿Quiero emoticones en mano? Sí. Porque vamos a hacer una dinámica. Vamos a, Indira, tú lo tienes allá atrás. Vamos a evaluar esos patrones negativos de pensamiento que justamente tenemos. ¿Tengo dos? Estos, 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 estos de aquí. Y que se encuentran en nuestra cabeza y muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciéndolo mal. Exacto. ¿Listo? Bueno, vamos con el primero y dice, ¿Las personas afro deben saber bailar? Pues, yo voy a ser sincero. Ay, Dios mío, es que yo creo que nacen con esa adrenalina dentro. La melanina lo lleva, pero toda excepción puede tener su regla. Claro. Claro, uno dice, la pregunta dice, ¿Y se puede interpretar? Deben saber, como si hubiera una obligación. Exacto. El tema es que sí, esta comunidad tiene un sabor muy especial, Indira. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que la palabra clave ahí es deben. Nadie debe nada. No, debe no. No, primero que todo nadie debe nada. Segundo, es como crear un patrón que no es necesario. O sea, los seres humanos son individuales, independientes. Yo conozco mucha gente afro que no sabe bailar. Yo aprendí a bailar a los 20 años. El problema es cuando se mezclan con qué es lo único que puedes hacer. Eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Preparados los emocticones porque este dice que la nueva protagonista de la sirenita sea afro puede confundir a los niños. Por favor. ¿Vieron el video? En las redes sociales. Me encantó. Las reacciones. Estas chicas afro viendo y decían mira se parece a mí es como nosotras. Pero mira qué mal estamos que es sorprendente porque parece imposible que parece algo que y sí, es que no ha pasado en la historia y hoy sucede y ellas siendo tan pequeñitas así lo perciben. Es un poco absurdo que estemos hablando de si una sirena que no existe debe o no debe ser afro. primero no existe. Vamos a estar claro. Ay, no sabemos Indira, no sabemos. Bueno, pero no hay evidencia científica de que las sirenas existan. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos hablando de que el mundo cambió y que teníamos una forma de ver el mundo limitada a una sola tipología física de un solo lugar del planeta que era un lugar dominante. ¿No? Y que muchas de las historias que escuchábamos venían, provenían de ese lugar y por tanto los aspectos físicos de los protagonistas provenían de ese lugar. Pero nosotros en Latinoamérica tenemos una tipología muy variada. Muchísimas tipologías y sin embargo no tenemos ningún problema en asumir la tipología blanca, rubia, de ojos claros en cualquier espacio donde se ponga porque nos han enseñado a eso. Cuando nos cambian ese paradigma, esa premisa empieza una resistencia. Y finalmente yo voy a decir que una frase que me encanta ahí es la representatividad importa. todos tenemos que poder vernos representados en todos los espacios y ver representadas personas que se parezcan a nosotros. y no todo el mundo tiene que ser igual ni cumplir un solo patrón. Contundente. Última y definitiva para ligarla con esta y la voy a hacer yo porque dice aquí entre más liso y largo el pelo más linda se ve la mujer. Ningún, rotundamente y tiro la verde más, protesto, tiro la verde. Churcos divinos. Ayer estuve presentando un evento y la modelo tenía un afro de este tamaño y todo el mundo le echaba pirocos. Es que yo creo que la premisa aquí es que no hay uno que sea más bonito que el otro. O sea, yo no estoy aquí para decir que es que el pelo crespo es más bonito que el afro, que el liso, ni que el liso es más bonito que el crespo. Estoy aquí para decir que todo el mundo tiene derecho a llevar el pelo como nació con él. O sea, nadie tiene por qué verse obligado a cambiar su aspecto físico, el aspecto con el que nació para cumplir los parámetros de una sociedad. Entonces, durante muchos años las mujeres con cabello crespo, no voy a hablar solamente de las mujeres afro, sino de las mujeres con cabello crespo, hemos sentido una presión social por alisarlo para vernos más serias, más profesionales, menos provocadoras, lo cual ya abre toda una conversación aparte, menos, más educadas, etcétera, y lo que estamos cambiando es ese paradigma y diciendo, no, yo puedo ser seria, profesional, educada, inteligente, con mi cabello como me lo dieron, como me lo dio el universo, así, no tengo que cambiarlo. Puedo jugar con él. Es diferente. Puedo alisarme, encresparme, teñírmelo, pero al natural está bien. Y mira que, por ejemplo, a mí me pasó al revés. Yo soy pelo indio, mira, mi papá es motilón de Pamplona, norte de Santander, y tiene el pelo así indio y me crece para los lados y en un momento dado me lo dejé crecer un poco y me hice una permanente. No soportaba el pelo liso, así indio. Entonces, también al revés puedes jugar una mala pasada en la cabecita de no aceptarnos tal cual nacemos. Es que siempre queremos lo que no tenemos. Y mira, de ahí nace esta historia que me parece maravillosa, Indira Rosa la Crespa. Qué historia tan bonita. Sí, esta historia nació hace ya un tiempo, hace como unos siete años. Yo tenía, yo tuve mi propia historia con el cabello afro de aceptación. Alguna vez en el primer concurso, en el primer desfile, no, las primeras fotografías que hice en Caracas me querían con el cabello afro y yo lloré porque me iban a encrespar el pelo. Y después, nunca más dejé de usarlo, Crespo. Y le contaba ahorita a las chicas de redes que estando en La Costeña del Cachaco, una novela que yo hice hace mucho tiempo, se acercó una señora en Santa Marta y me dijo, mi hija odiaba su pelo hasta que te vio en televisión. Dios. Y yo descubrí que no era un tema solo mío y de mi propia imagen, sino que era un tema de representatividad. Y empecé a pensar en la idea de escribir Rosa y hace unos años la escribí. Quería escribirla en rima, como estaba, para que fuera más cercana a los niños y quería además hacerla con un amigo que finalmente no pudimos hacerla porque él se volvió muy famoso y se fue del país. Y esperé pacientemente y empecé a escribir otras historias cuando empezó este proceso de interseccionalidad y ya tengo otras historias escritas de otras vivencias que pueden generar estos espacios de discriminación. Pero Rosa es la primera de esta serie. De esta saga. De esta saga. Rosita tiene un pelo indomable y todo el mundo quiere cambiárselo y ella al final para concluir sale con la suya. Pero se lo tienen que leer porque no saben cuál es la suya. ¿Dónde lo conseguimos, Indira? Lo consiguen en todas las librerías del país. Está en Internet por Busca Libre, en Panamericana, en librería nacional, en la Lerner, en las grandes superficies. Está también en librerías pequeñas. Hoy tengo lanzamiento del libro. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? A ver. En la librería de Ana en el Centro Comercial Parque de la Colina a las 2 de la tarde. Así que los espero a los que quieran ir, a los que estén por allí, que tengan niños o que quieran darle un cariño a su niño interior también. No, no, no. Esto es ilustrado. Para colegios. Fácil de leer. Tiene muchas ilustraciones. Yo tengo algo que decirte. Las ilustraciones son de Hanna Ramírez, una artista afrocolombiana también, maravillosa, que supo interpretar el espíritu de Rosa a la Crespa fantástica. Ya me imagino yo contándose y leyéndoselo a Fabricio y él diciéndome, pero Rosa tenía el pelo muy crespo, papá. Era muy crespo, sí, pero a ella le dolía, en fin. A ella ya me metí en el cuento, pero no solamente el libro. No, 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 porque también estamos en obra, Indira, y nos tienes que agendar con cartas de amor. Otra historia que yo creo que va a doler. Es como un melodrama de un amor de siempre. Es un melodrama, pero tiene también su comedia. Tiene un poco de todo, ¿no? Tiene muchas reflexiones. Estamos haciendo cartas de amor en el Teatro Nacional, en la Casa del Teatro Nacional, en la carrera 20 con 37, de jueves a sábado. Vamos a estar tres meses. Yo voy a estar ahorita hasta finales de septiembre, comienzos de octubre, con Jimmy Vázquez. Actorazo. Que es un actor increíble. Estoy muy contenta de estar con él en escena. En el mes que viene, en octubre, hasta comienzos de noviembre, va a estar Ernesto Benjumea con Caterin Vélez. También otro dúo especial. Que son grandes actores. Y Ernesto además es nuestro director. Y en noviembre va a estar Ramsés Ramos con Coraima Torres. Oye, pero qué lento itinerante. Eso es el encaso. Hay que vérsela entonces tres veces, porque me imagino que cada propuesta será íntegra. Indira, mira, tú eres muy puntual, porque sabes a qué horas pasa el tiempo y tú le haces así. Esa mujer, desde que la conozco en televisión, porque pues de cerquita, intacta, anacrónica, no le pasa el tiempo. Qué belleza. Intacta. Sí, no, como me dijo un día mi mujer en una entrevista, usted está como embalsamado, me digo, no. Nunca le digan a una pareja. Nunca le digan a la pareja que está embalsamado. Tenemos regalos y son los siguientes. Dos libros, esconde el título. ¿Una trivia por cada regalo? No, con la misma trivia, ¿no? No, con dos. Una trivia por cada regalo. Vamos por el libro, dos libros. Por el libro, facilísimo, y las voy a poner sobre todo las familias que tienen niños. Y dice así, la protagonista del libro tiene un nombre muy especial, un nombre de una flor y es A. Damaris. B. Amapola. O.C. Rosa. Sí sabe. Conteste ahora. Si no tiene ni idea. Vaya a la librería más cercana y comple el libro de Indira Serrano. Muy bien. Y la segunda trivia porque vamos por cinco pases dobles para ir a ver Cartas de Amor. Esto será por Twitter la primera también por Twitter. Ambas por Twitter, arroba bravísimo city. Y dice así, uno de estos personajes se encuentra en uno de los combos que van a presentar Cartas de Amor. Ah, ok, claro. Y es A. Marcelo dos Santos. B. Danilo Santos. O.C. Ernesto Benjumea. Sí sabe. Conteste ahora. Si no, tú, bueno. toca invertir en la obra de teatro. Indira. Indira, gracias. Tú nos trajiste regalos y nosotros tenemos, uy, que no se me ha dado que ver. Se vuelve. Ay, qué maravilla. Los detalles. no lo he roto. Posillito, cobijita Indira, nuestra admiración. Ay, muchas gracias. Te has puesto una bandera, has encontrado un propósito en tu vida y se te siente en tu espíritu, en tu mirada transparente y en esa sonrisa que le ilumina todo. Muchas gracias a ustedes. Yo siempre soy feliz de venir aquí. Bella. Siempre soy feliz de compartir este espacio con ustedes y me siento muy contenta del trabajo que siempre hacen, no solo por Bravísimo, sino por toda la comunidad y por toda Bogotá. Indira, te llevas nuestro corazón y este enorme Bravísimo. Bravísimo para Indira, Serrano. Ya regresamos porque lo veo por ahí. Vemos a Juan Fernando Velasco, se lo veo aquí y ya vamos a tener un desconectado con este artistazo muy de esta casa. Ay, qué bueno.